Némesis. De Isaac Asimov. Audiolibro 19 de 26. Pero si lo hay está ocupado por los rotorianos, bueno, tú pasaste algunos años en rotor, Krille, y debes conocer a Janus Pitspit. Lo conozco. No hablé nunca con él, pero mi ex, ex esposa trabajó para él. Según ella, es un hombre muy capaz, inteligente y enérgico. Muy enérgico. Nosotros supimos también de él en otros establecimientos. Si su plan fuera encontrar para rotor un lugar oculto al resto de la humanidad, no podría hacer mejor elección que ir a la estrella vecina, pues se halla muy cerca y su existencia no había sido conocida hasta ahora por nadie excepto por ellos. Y si por alguna razón él quisiera un sistema entero para sí mismo, siendo como es Janus Pits, temería la posibilidad de que le siguieran y le desbarataran su monopolio. Si acertara a encontrar un planeta útil que rotor pudiese aprovechar, él rechazaría toda intrusión con la mayor contundencia. ¿A dónde vas a parar? Inquirió Fisher pareciendo turbado, como si ya supiera a dónde iba a parar. Exxix. Enemigo 63 al igual que todos los habitantes que permanecían un tiempo en la cúpula, Ranaida Ubison visitaba con periodicidad rotor. Era necesario, un toque hogareño, un retorno a las raíces, una acumulación de energía renovada. Esta vez, sin embargo, la Dow Vision se trasladó hacia arriba a la expresión usual para el paso de eritro a rotor, un poco antes de lo programado. Lo cierto era que el comisario Pitt la había llamado a su presencia. La doctora se acomodó en el despacho de Janus Pitt, y sus expertos ojos percibieron las leves señales de envejecimiento que se habían producido en aquel hombre desde que lo vio por última vez hacía años. Pues en el curso ordinario no tenía muchas ocasiones de verlo. Sin embargo, su voz le pareció tan vigorosa como siempre y sus ojos tan penetrantes. Tampoco observó ninguna disminución del vigor mental. Pitt dijo. He recibido su informe sobre el incidente fuera de la cúpula y apruebo la cautela con que usted expuso su diagnosis de la situación. Pero ahora dígame de forma extraoficial qué le sucedió, exactamente, a Genar. Esta habitación está escudada así que puede hablar con plena libertad. La Dow Vision dijo con sequedad. Temo que mi informe, aún siendo cauteloso, refleje la verdad absoluta. De verdad no sabemos lo que le sucedió al comandante Genar. La exploración del cerebro reveló cambios, pero estos fueron minúsculos y no respondieron a nada de lo que conocemos por nuestra experiencia. Además, remitieron enseguida. ¿Pero no le sucedió algo? Ah, sí. Sin embargo, esa es la cuestión. No nos podemos referir a nada más que a algo. ¿Quizás alguna variedad de la plaga? En este caso no encontramos ninguno de los síntomas que hemos detectado durante el pasado. Pero, en tiempos de la plaga, la exploración de cerebro era todavía un procedimiento relativamente primitivo. En el pasado usted no habría podido detectar los síntomas que detecta ahora, así que podría ser una variedad benigna de la plaga, ¿no es cierto? Podríamos considerarlo así. Pero no existen pruebas evidentes y, sea como sea, ahora Genar es una persona normal. Parece normal, supongo, pero no sabemos si podría haber una recaída. Tampoco hay ninguna razón para suponer que la haya. Una sombra de impaciencia cruzó por el rostro del comisario. Está usted contradiciéndome, Daubison. Sabe muy bien que el puesto de Genar tiene considerable importancia. La situación en la cúpula es siempre precaria, puesto que no sabemos nunca cómo ni cuándo puede presentarse otra vez la plaga. La valía de Genar estribaba en su aparente inmunidad a ella. Pero ahora da la impresión de que ya no se le puede considerar inmune. Ha sucedido algo, y debemos estar preparados para reemplazarlo. Esa decisión le corresponde a usted, comisario. Yo no puedo sugerir, como médico, que haya necesidad de sustituirlo. No obstante, espero que usted lo mantenga bajo estrecha observación y tenga presente la posibilidad de que eso ocurra. Lo consideraré como una parte de mis obligaciones. Bien. Y, si ha de haber una sustitución, la considero especialmente a usted como posible sustituta. A mí. Un leve destello de emoción animó el rostro de la doctora antes de que pudiera reprimirlo. Sí. ¿Por qué no? Se sabe de sobra que no me ha entusiasmado nunca el proyecto de colonizar Eritro. Siempre he creído necesario conservar la movilidad de la humanidad y no dejarnos atrapar otra vez por el sometimiento a un gran planeta. No obstante, sería aconsejable colonizar el planeta, no como un lugar elegido fundamentalmente para poblarlo, sino más bien considerándolo una vasta fuente de recursos, como tratamos a la luna en el antiguo sistema solar. Pero será imposible hacerlo si la plaga pende sobre nuestras cabezas, ¿no le parece? No, no podremos, comisario. Así pues, nuestra verdadera tarea, para empezar, es solventar ese problema. La plaga se extinguió hace poco, y así lo aceptamos, pero este último incidente nos demuestra que el peligro no ha pasado. Tanto si Genar sufrió un ataque de la plaga como si no, le afectó sin duda algo, y quiero que ahora se dé absoluta prioridad al asunto. Usted sería la persona idónea para dirigir tal proyecto. Acepto con sumo gusto esa responsabilidad. Significará sólo seguir haciendo lo que intento hacer pero con mayor autoridad. Sin embargo, me cuesta suponer que yo sea comandante de la cúpula de Eritro. Como dice usted, esa decisión me corresponde. Imagino que usted no rechazaría el puesto si se le ofreciera E. No, comisario. Me sentiría muy honrada. Sí, estoy seguro, dijo con sequedad Pete. ¿Y qué le sucedió a la chica? Por unos instantes la Gauwison pareció turbada ante el cambio súbito del tema. Le faltó poco para tartanudear, al repetir. ¿La chica? Sí, la chica que salió con Genar de la cúpula, la que se quitó el traje protector. ¿Marlene Fisher? Sí, así se llama. ¿Qué le sucedió? La Gauwison titubeó. Pues nada, comisario. Ya lo dice en el infieme. Pero ahora se lo pregunto. ¿Nada? Nada detectable por la exploración de cerebro o cualquier otro reconocimiento. Es decir, mientras que Genar, con el traje era víctima de un mal misterioso, la chica, esa Marlene Fisher, sin traje no sufría daño alguno. ¿Es eso? La Gauwison se encogió de hombros. Así es. No fue afectada lo más mínimo, que yo sepa. ¿No lo considera extraño? Ella es una joven extraña. Su exploración de cerebro, conozco su exploración de cerebro. Y conozco también sus peculiares facultades. ¿Las ha percibido usted? Ah, sí. Por descontado. ¿Y cómo interpreta usted esas facultades? ¿Adivinación del pensamiento tal vez? No, comisario. Eso es imposible. El concepto de telepatía es mera fantasía. La verdad es que me gustaría que fuese adivinación del pensamiento, porque entonces no sería peligroso. Siempre es posible controlar los pensamientos. Entonces, ¿qué tiene ella de peligroso? Aparentemente, lee el lenguaje del cuerpo, y esto no podemos controlarlo. Cada gesto y ademán hablan por sí solos. La doctora habló con cierta amargura que no escapó a la percepción de Pete, el cual preguntó. ¿Tuvo usted alguna experiencia personal al respecto? Sin duda, la Dawison pareció sombría. Es imposible estar cerca de esa joven sin experimentar desasosiego ante su hábito de la percepción. Sí. ¿Pero qué sucedió? Nada que tuviera excesiva importancia. Pero resultó fastidioso. La Dawison se sonrojó por un momento y apretó los labios como si se propusiera desafiar a su interrogador. Pero ese momento pasó, y ella dijo casi susurrante. Después de que hube examinado al comandante de la cúpula, Genard, Marlene me preguntó por su estado. Le dije que él no había sufrido ningún daño grave y que se esperaba su recuperación total. Entonces ella me dijo, ¿por qué se siente usted decepcionada? Eso me aturdió, y respondí, no estoy decepcionada, sino complácida. Ella asintió, pero usted está decepcionada. Se ve muy claro. E impaciente. Era la primera vez que me encontraba frente a su modo de reaccionar, aunque lo hubiera oído comentar a otros, y no se me ocurrió nada más que desafiarla. ¿Por qué habría de estar impaciente yo? ¿Por qué? Entonces ella me miró solemne con esos ojos suyos tan enormes, tan oscuros y tan inquietantes, y dijo. Parece ser que es acerca del tío Siever. Pete la interrumpió. ¿Tío Siever? ¿Hay algún lazo familiar? No. Creo que es solo una expresión afectuosa. Ella dijo, parece que es acerca del tío Siever, y me pregunto si usted no querrá reemplazarlo como comandante de la cúpula. Al oír aquello, di media vuelta y me alejé. ¿Cómo se sintió usted cuando ella le dijo eso? Preguntó Pete. Furiosa. Naturalmente. ¿Por qué? ¿Porque ella la había calumniado? ¿O porque tenía razón? Bueno, en cierto modo, no, no evada la pregunta, doctora. ¿Tenía ella razón o no? ¿Estaba usted lo bastante decepcionada con la recuperación de Genar como para que esa joven lo captara, o fue simple acierto de su peculiar imaginación? Las palabras parecieron salir forzadas de los labios de la Gauvisen. Ella percibió algo que estaba realmente ahí, la doctora miró desafiante a Pete. Pete. Soy solo humana y tengo también mis impulsos. Usted mismo ha insinuado ahora que podría ofrecerme el puesto, y de ello se deduce que me considera cualificada para desempeñarlo. Estoy seguro de que se la calumnió de espíritu, si no de hecho, dijo Pete sin la menor muestra de buen humor. Pero ahora veámoslo así, tenemos a esta joven que es peculiar, que es muy extraña, como lo demuestra la exploración de cerebro y su propio comportamiento, y además, parece no estar afectada por la plaga. Evidentemente, debe de haber una conexión entre su patrón neurónico y su resistencia a la plaga. ¿No podría sernos una herramienta útil para estudiar la plaga? No puedo decirle. Aunque lo admito como concebible. ¿Y no podríamos ponerlo a prueba? Quizá. ¿Pero cómo? Pete dijo en voz baja. Exponiéndola todo lo posible a la influencia de Eritro. Eso es lo que ella quiere, en definitiva, dijo cabilosa la Daubison. Y el comandante Genar parece dispuesto a permitírselo. Bien. Entonces usted prestará el apoyo médico, ¿no? Ya entiendo. ¿Y si la joven contrae la plaga? Debemos recordar que la solución del problema es más importante que el bienestar de un individuo. Hemos de conquistar un mundo, y para eso habremos de pagar un precio, triste pero necesario. ¿Y si Marlene resulta destruida sin que ello nos ayude a entender la plaga o combatirla? Debemos afrontar ese riesgo, afirmó Pete. Al fin y al cabo, podría ser también que ella quedara incólume, y que al ser analizadas concienzudamente las causas, descubriéramos el medio para abrirnos paso en el desentrañamiento de la plaga. En tal caso, ganaremos sin pérdida alguna. Después de que la Daubison se marchara a su apartamento rotoriano, fue cuando la resolución férrea de Pete le permitió pensar en sí mismo como el enemigo declarado de Marlene Fisher. La victoria auténtica debería significar la destrucción de Marlene y la inalterabilidad de la plaga. Con un solo golpe se desembarazaría de una muchacha enojosa que algún día podría engendrar criaturas como ella, y de un mundo enojoso que algún día podría producir una población nada deseable, tan dependiente e inmovilista como lo fue en su día la población de la Tierra. 64 los tres se sentaron juntos en la cúpula de Eritro. Si haber genaro vigilante, Eugenia Insigna profundamente preocupada y Marlene Fisher impaciente a todas luces. Insigna dijo. Ahora recuérdalo Marlene, no mires fijamente a Nemesis. Sé que te han advertido del peligro de los infrarrojos. Pero también es un hecho que Nemesis es una estrella de fulgor moderado. A veces hay una explosión en su superficie y una ráfaga de luz blanca. Solo dura un minuto o dos. Pero no obstante es suficiente para dañarte la retina. Y no puedes saber cuándo sucederá. ¿Saben los astrónomos cuándo sucederá? Inquirió Genard. Hasta ahora no. Es uno de los muchos aspectos caóticos de la naturaleza. No hemos descubierto todavía las leyes que rigen la turbulencia estelar, y algunos de entre nosotros creen que no las podremos deducir nunca por completo. Son demasiado complejas. Interesante, comentó Genard. No es que no estemos agradecidos a los fulgores. El 3% de la energía que alcanza a Eritro desde Nemesis resulta de esos fulgores. No parece gran cosa. Lo es, sin embargo. Sin los fulgores, Eritro sería un mundo glacial donde la vida resultaría mucho menos fácil. Los fulgores crean problemas para rotor, el cual debe ajustar rápidamente su uso de la luz solar siempre que hay un fulgor, así como fortalecer su campo de absorción de partículas. Mientras ambos hablaban, Maglene miró de uno a otro, y finalmente terció con cierta exasperación. ¿Cuánto tiempo pensáis continuar así? Solo lo hacéis para tenerme sentada aquí. Lo intuyo sin el menor esfuerzo. Insigna se apresuró a decir. ¿A dónde irás cuando estés ahí fuera? Solo a dar una vuelta. Hasta el pequeño río o arroyuelo o lo que quiera que sea. ¿Por qué? Porque es interesante. Agua fluyendo en campo abierto, y no puedes ver el final, y sabes que no se la impulsa hasta sus orígenes. Pero se hace así, dijo Insigna. De ello se encarga el calor de Nemesis. Eso no cuenta. Quiero decir que no lo hacen seres humanos. Además solo quiero plantarme allí y contemplarlo. No bebas de él, ordenó tajante Insigna. No pienso hacerlo. Puedo aguantar una hora sin beber. Si tengo hambre, sed, o cualquier otra cosa, regresaré. Estás organizando un alboroto por nada. Genar sonrió. Supongo que aspirás a reciclar todo aquí, en cúpula. Sí, desde luego. ¿No lo querría cualquiera? La sonrisa de Genar se ensanchó. Escucha, Eugenia, estoy seguro de que vivir en los establecimientos ha cambiado de forma permanente a la humanidad. Ahora se nos ha inculcado a todos la necesidad de reciclaje. En la tierra tirábamos las cosas suponiendo que se reciclarían por sí solas aunque a veces no lo hicieran, por descontado. Eres un soñador, Genar, dijo Insigna. Es posible que los seres humanos aprendan buenos hábitos si se les presiona. Pero apenas aflojas la presión reaparecen las malas costumbres. Es más fácil ir cuesta abajo que cuesta arriba. Eso se llama la segunda ley termodinámica. Y si alguna vez colonizamos eritro, creo que en un instante lo llenaremos de inmundicias desde un extremo al otro. No, no lo haremos. ¿Por qué no, querida? Dijo Genar con un cortes tono inquisitivo. Marlene contestó imperiosa e impaciente. ¿Por qué no lo haremos? ¿Puedo salir ahora? Genar miró a Insigna y le aconsejó. Dejémosla marchar, Eugenia. No podremos retenerla siempre. Además, por si te sirve de consuelo, Ranaida Uguisan, que acaba de regresar de Rotor, repasó todos los antecedentes desde el principio y me dijo ayer que la exploración del cerebro de Marlene parece tan estable que ella está convencida de que no sufrirá ningún daño en eritro. Marlene, que se había vuelto hacia la puerta como si dispusiera a atravesar la recámara, dio media vuelta. Aguarda, tío, si a ver, casi me olvido. Debes tener mucho cuidado con la doctora Uguisan. ¿Por qué? Es una excelente neuróloga. No me refiero a eso. Cuando tuviste esos trastornos después de tu paseo ahí fuera, ella pareció complácida. Y muy decepcionada cuando mejoraste. Insignas mostró sorprendida y se apresuró a preguntar. ¿Por qué piensas eso? Porque lo sé. Pero sigo sin entenderlo. ¿Te llevas bien con la Uguisan, si a ver? Claro que sí. Nos entendemos muy bien. Nunca hubo una palabra más alta que otra. Pero si Marlene dice, ¿es que no se puede equivocar Marlene? En este caso, no, aseguró sin tardanza la joven. Estoy seguro de que tienes razón, Marlene, con vino Genard, y dirigiéndose a Insignas añadió. La Uguisan es una mujer ambiciosa. Si me sucede algo, ella representará la opción lógica para mi sucesión. Ha acumulado una gran experiencia aquí abajo, y es sin duda la persona mejor dotada para enfrentarse a la plaga si ésta levantara otra vez la cabeza. Por añadidura, ella es mayor que yo y tal vez piense que no puede perder mucho más tiempo. Yo no le reprocharía que deseara sucederme ni que se le ensanchara el corazón durante mi dolencia. Hay muchas probabilidades de que ella no perciba a conciencia sus propios sentimientos. Si los percibe, dijo a Gorera Marlene. Los conoce de peata. Ten cuidado, tíos y a ver. Bien, lo tendré. ¿Estás ya dispuesta? Claro que lo estoy. Entonces te acompañaré hasta la recámara. Ven con nosotros, Eugenia, e intenta mostrarte menos trágica. Y así fue como Marlene salió por primera vez a la superficie de Eritro, sola y sin protección. Era el 15 de enero de 2237, a las 9, 20 horas de la Tierra, y al mediodía, hora de Eritro. XXX. Transición 65 Creyle Fisher trató de reprimir su emoción, intentó mantener la misma expresión calmosa de los demás. No sabía dónde estaba Tessa Wendell. No podía hallarse lejos, pues la superlumínica era relativamente pequeña. Sin embargo, estaba dividida en compartimientos, de tal manera que la persona que se encontraba en uno de ellos no veía a quien ocupase otro. Los otros tres miembros de la tripulación fueron solo pares de manos para Fisher. Cada uno de ellos tenía algo que hacer, y todos lo hicieron. Solo Fisher no tuvo ninguna tarea específica salvo tal vez la de no interponerse en el camino de los demás. Lanzó miradas casi furtivas a los otros tres, dos hombres y una mujer. Los conocía lo suficiente para trabar conversación y había hablado a menudo con ellos. Todos ellos eran jóvenes. El mayor, Chao Li Wu, tenía 38 años y era hiperespacialista. Le seguía Henry Harlow, de 35, y Mary Blankowicz, el bebé del equipo, de 27 años y con la tinta todavía húmeda en su diploma de doctora. La Wendell tenía 55, era antigua en comparación. Pero también la inventora, la diseñadora y la semidiosa del vuelo. Fisher era quien podía ser encasillado como el instrumento. En su próximo cumpleaños, ya no muy lejano, alcanzaría la cincuentena, y por otra parte no poseía ningún adiestramiento especializado. No tenía derecho a encontrarse en aquella nave, ni por su juventud ni por sus conocimientos. Pero él había estado una vez en rotor. Y eso importaba. Y la Wendell lo quería con ella, lo cual importaba todavía más. También lo quisieron así Tanayama y Koropatsky, quienes importaban sobre todo. La nave estaba haciendo su camino bamboleante a través del espacio. Fisher podía atestiguarlo aunque no hubiese ninguna indicación física que lo denotase. Él podía sentirlo con los zarcillos de los intestinos, si los hubiese. Y pensó enorgullecido. Yo he estado en el espacio mucho más tiempo que todos ellos juntos, muchas más veces y en muchas más naves. Puedo asegurar que esta nave no tiene nada de elegante sólo consentirla. Ellos no pueden. La superlumínica carecía por fuerza de elegancia. Las fuentes energéticas normales que mantenían a las naves espaciales ordinarias moviéndose a través del vacío, estaban apiñadas y recortadas en la superlumínica. Y había de ser así, pues la mayor parte de la nave debía acoger a otros motores hiperespaciales. Así pues, era como un ave marina que anadease torpemente en tierra porque había sido creada para el agua. De pronto apareció la Wendell un poco sudorosa y con el pelo algo revuelto. ¿Marcha todo bien, Tessa? Inquirió Fisher. Ah, sí, perfectamente. La mujer descansó el trasero sobre una de las convenientes de presiones en la pared, muy útiles, considerando la ligera pseudogravedad mantenida dentro de la nave, y agregó. Sin problemas. ¿Cuándo nos moveremos dentro del hiperespacio? Faltan pocas horas. Queremos alcanzar las coordenadas apropiadas con todas las fuentes gravitatorias adecuadas retorciendo el espacio según los cálculos. ¿Para que podamos darle con exactitud del margen previsto? Eso es. Visto así, el viaje hiperespacial no parece muy práctico contestó Fisher. ¿Qué pasará si no sabes dónde está cada cosa, o si la premura te impide calcular cada retorcimiento gravitatorio? Con una sonrisa inesperada, la Wendell miró a Fisher. No me has dirigido nunca una pregunta semejante. ¿Por qué lo haces ahora? Porque no he participado nunca en un vuelo hiperespacial. Dadas las circunstancias, me planteo con suma urgencia la cuestión, ¿comprendes? Durante años me he planteado con la máxima urgencia imaginable esa cuestión y muchas más. Bienvenido al club. Pero contéstame. Lo haré gustosa. Por lo pronto, hay dispositivos que miden la intensidad gravitatoria de todo, en los aspectos escalar y tensional, en cualquier punto del espacio, tanto si conoces la vecindad como si no. El resultado no es tan preciso como lo sería si midieses concienzudamente cada fuente gravitatoria y las sumaras todas. Pero es bastante aproximado, lo cual bastará si el tiempo es inapreciable. Y si el tiempo es todavía más inapreciable y necesitas pulsar el botón hiperespacial, por decirlo así, y esperas de la buena suerte que la gravitación no sea muy significativa y adolezca sólo de un leve error, la transición irá acompañada de algo equivalente, más o menos, a una sacudida. Será como cruzar un umbral y tropezar con el dedo gordo. Si podemos evitarlo nos felicitaremos. Pero de lo contrario no será fatal por necesidad. Por supuesto nos gustaría un paso lo más sedoso posible en el primer intento de transición, aunque sólo fuera por nuestra tranquilidad psicológica. ¿Y qué pasará si con las prisas piensas que la gravitación es desdeñable y resulta no serlo? Sólo te cabe esperar que eso no suceda. Tú hablaste de tensiones durante la transición. Ello significa que nuestra primera transición podría ser fatal, incluso aunque se diera margen a la gravedad. Podría serla, pero las probabilidades contrarias a una transmisión determinada son enormes. Y aunque no fuera fatal, ¿podría ser desagradable? Eso es más difícil de decir porque requiere un juicio subjetivo. Comprende que aquí no interviene aceleración alguna. En la hiperasistencia, la nave ha de abrir camino hacia arriba a velocidad reducida, e incluso a intervalos más allá, mediante el empleo de un campo hiperespacial de energía limitada. La eficiencia es módica, las velocidades altas, los riesgos grandes y, francamente, no sé cuáles pueden ser las incomodidades. En nuestro tipo de vuelo superlumínico, empleamos un campo hiperespacial de energía elevada, hacemos la transición a velocidades normales. En un instante determinado podemos viajar a mil kilómetros por segundo sin aceleración. Y puesto que no hay aceleración, no lo notamos. ¿Cómo puede no haber aceleración cuando en un instante multiplicas la velocidad por millones? Porque la transición es el equivalente matemático de la aceleración. Sin embargo, mientras que tu cuerpo responde a la aceleración, no lo hace a la transición. ¿Cómo puedes saberlo? Enviando animales a través del hiperespacio desde un punto a otro. Ellos están en el espacio sólo una mínima fracción de un microsegundo, pero la transición entre espacio e hiperespacio es lo que nos preocupa, y hay una en cada dirección, incluso durante el paso más breve posible a través del hiperespacio. ¿Habéis enviado animales? Claro. Una vez alcanzaron el punto de recepción, los animales no pudieron contarnos cómo estaban las cosas. Pero se hallaban allí sanos y salvos. Quedó muy claro que no habían sufrido daño alguno. La probamos con docenas de animales muy diversos. La intentamos incluso con monos. Todos ellos sobrevivieron a la perfección, salvo un caso. Ah. ¿Y qué sucedió en ese caso? El animal apareció muerto, con unas mutilaciones grotescas. Pero la causa fue un error en la programación. No la transición, ni mucho menos. A nosotros puede sucedernos una cosa parecida. No es probable, pero posible. Equivaldría a cruzar un umbral, tropezar con el eslabón, caer de bruces y romperte el cuello. Tales cosas han sucedido, por descontado, pero no son de esperar cada vez que cruzas el umbral. ¿Conforme? Me figuro que no tengo elección, dijo taciturno Fisher. Confíeme. Dos horas y 27 minutos después, la nave entró sin dificultad en el hiperespacio. A bordo, nadie lo sintió, y desde ese instante tuvo lugar el primer vuelo a velocidades muy superiores a las de la luz. La transición se hizo el 15 de enero de 2237 a las 21, 20, hora de la Tierra. Exxxi. Nombre 66 silencio. Marlene se delitó, más aún cuando podía romperlo si quisiera. Se agachó para coger un guijarro y lo lanzó contra una roca. El objeto dejó oír un ruido sordo, cayó al suelo y quedó inmóvil. Ella se sintió absolutamente libre y segura aunque hubiese abandonado la cúpula con la misma ropa que solía llevar en rotor. Había caminado directamente desde la cúpula hacia el arroyo, y sin fijarse en el terreno para tomar referencias. Las últimas palabras de su madre habían sido más bien un ruego. Por favor, Marlene, has dicho que te quedarías a la vista de la cúpula, recuérdalo bien. Ella le había dirigido una sonrisa fugaz pero sin prestar atención. Tal vez se quedara a la vista y tal vez no. No pensaba dejarse intimidar cualesquiera fuesen las promesas que le habían forzado a hacer para mantener la paz. Después de todo, llevaba un emisor de ondas. Se la podría localizar en cualquier momento. Ella misma podría utilizar el receptor incorporado para buscar la dirección del emisor de la cúpula. Si sufriera cualquier accidente, una caída o una lesión cualquiera, ellos podrían acudir a recogerla. Si la golpeara un meteorito, bueno, quedaría muerta. Nadie podría hacer nada al respecto, aunque se quedase a la vista de la cúpula. A pesar de la idea inquietante de los meteoritos, todo era maravillosamente tranquilo sobre Eritro. En rotor había siempre ruido. Dondequiera que fueses, el aire vibraba y te martilleaba con ondas sonoras los fatigados oídos. Y aún sería peor en la Tierra, con sus ocho billones de personas y trillones de animales, con sus tormentas y precipitaciones de agua desde el cielo y el mar. Cierta vez que ella intentó oír una grabación titulada Ruidos de la Tierra, había dado un respingo y se cansó enseguida. Pero aquí, en Eritro, reinaba un silencio maravilloso. Mientras pensaba así, Maglene llegó al arroyo y contempló cómo el agua circulaba ante su vista con un leve burbujeo. Cogió un canto rodado y lo lanzó a la corriente. Se oyó un leve chapuzón. Los sonidos no estaban prohibidos en Eritro, sólo amortiguados como adornos ocasionales que sirvieran para hacer más precioso el silencio circundante. Luego estampó un pie sobre la fina arcilla en la margen del arroyo. Oyó un leve eco, y dejó la impresión vaga de una huella. Se agachó, recogió agua con una mano y la arrojó en el suelo. Este se humedeció y oscureció en diversos puntos, vermellón sobre un fondo rosado. Maglene añadió más agua. Por último plantó su zapato izquierdo sobre la mancha oscura y apretó. Cuando lo levantó, había dejado una huella profunda. Como había algunos pedruscos en el lecho del arroyo, ella los aprovechó a modo de puente para cruzar hasta la otra orilla. Luego, reanudó la marcha caminando enérgica, balanceando los brazos, haciendo inspiraciones profundas. Sabía muy bien que el porcentaje de oxígeno era algo inferior al derrotor. Si corriera se cansaría pronto. Pero le faltó el impulso para correr. Si corriera, agotaría más a prisa su mundo. Quería examinarlo todo. Miró hacia atrás. El agultamiento de la cúpula era visible, sobre todo la burbuja donde se alojaban los instrumentos astronómicos. Eso la irritó. Quiso alejarse lo suficiente para poder volverse y ver sólo el horizonte como un círculo admirable, aunque irregular, sin la intrusión de ningún indicio de presencia humana, salvo ella misma. ¿Debería llamar a la cúpula? ¿Debería advertir a su madre que se perdería de vista durante un rato? No, porque le pondrían objeciones. Ellos podrían recibir las ondas de su transmisor. Y sabrían que estaba viva y coleando. Decidió que, si la llamaran, no haría caso. Caramba. Deberían dejarla en paz. Sus ojos se adaptaron a la rojez de Némesis y del terreno en torno suyo. No era meramente rosado. Había también sombras y luces en tonos purpúreos y anaranjados, casi amarillentos en algunos lugares. A su debido tiempo, se convertiría en una nueva paleta de colores para sus sentidos agudizados, tan abigarrada como rotor, pero más sedante. ¿Qué sucedería si algún día la gente se estableciese en Eritro, introduciendo vida, edificando ciudades? ¿Lo estropearía todo? ¿O habrían escarmentado con la tierra y emprenderían un camino diferente, asimilando este mundo nuevo e intacto y transformándolo en algo compaginable con sus afanes? ¿Los afanes de quién? Ahí radicaba el problema. Personas diferentes tendrían ideas diferentes. Disputarían entre sí y perseguirían fines irreconciliables. ¿No sería mejor dejar vacío a Eritro? ¿No se debería a un atavismo rememorativo de la tierra? ¿No alentaría en sus genes una propensión a habitar mundos inmensos e infinitos, una nostalgia que un espacio urbano, pequeño y artificial no podía calmar? ¿Cómo se explicaba eso? Sin duda la tierra se diferenciaba totalmente de Eritro si se exceptuaba la similitud de tamaño. ¿Y si la tierra estaba en sus genes, por qué no habría de estarlo en los de todo ser humano? Pero debía de haber alguna explicación. Marlene meneó la cabeza como si quisiera aclarar los pensamientos, y giró sin cesar sobre sí misma, al igual que si estuviera en medio de un espacio infinito. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.